¿Amor? ¿Qué? Yo soy desordenado, ¿sí? Del 1 al 10, un 8. ¡Oh! ¡Hey, guys! ¡Hey, guys! En 1969, dos científicos hicieron un experimento. Dejaron un auto abandonado en el Bronx con las puertas abiertas, con las ventanas abiertas. Lo que pasó es que se llevaron todo lo de valor del auto, después de eso lo destruyeron completamente hasta que quedó solamente la lata. Después hicieron lo mismo con un auto en un barrio más adinerado en California. Lo dejaron ahí y puertas abiertas, todo lo demás y no pasó nada. Entonces forzaron un poco la prueba y al auto le abollaron un poco el frente y le rompieron un vidrio. Después de hacer eso, poco a poco le robaron todo lo de valor, lo destruyeron y todo lo demás. La idea de este experimento era saber qué pasaba en ambas cosas. Y la conclusión fue que cuando se rompía el orden, la comunidad se deterioraba. Tiene que ver también un poco con la teoría de sistemas, que todos los sistemas tienden a la entropía, a perder orden, a perder energía, a desordenarse. ¿Qué tiene que ver un estudio de social con el orden? A ver y bueno, este es del blog de 166 del blog de Sauce. Y ahora tengo que ir a hacer un pituto, voy a sacar un pituto de audiovisual. El pituto estuvo súper bueno, fue un evento de astrólogos en el cual tuve que ser canonógrafo. Tomé este pituto porque está dentro de mis metas. En mi mapa de afinidad, que lo tengo aquí siempre a la vista. Por lo demás, la teoría de los vidrios rotos es fácil mantener ese desorden y ese deterioro. Por no invertir en el orden o en el embellecimiento de las horas. Pero normalmente cuando nos dan ganas de hacernos cargo de este desorden, es cuando el desorden ya ha llegado a niveles insospechados. Estresa, ansiedad, un montón de sentimientos negativos que, por ejemplo, la Majo nos comentaba que no había energía para hacerse cargo del desorden. Entonces, en esos casos lo que hay que hacer es tomar pasos muy pequeños. Acumulando pequeños triunfos, eso te va a motivar más a seguir manteniendo esos pequeños triunfos hasta que llegue el momento en que vas a estarmar un proceso de orden constante. Lo importante es empezar pequeño. Igual es brígido lo que ha pasado con el documental de Marcondo de la serie que está en Netflix. Todo tiene que tener su lugar, un orden perfecto y eso a la larga te da alegría. No sé si lo han visto, pero es hacer un cuarto completo, el orden total y absoluto. Entonces las personas que participan en esta serie están así como a las 3 de la mañana y siguen ordenando y están para la coyoma. El resultado es muy bueno, pero el proceso es bastante abrasivo. Yo lo que he estado haciendo y que me ha servido bastante, proponerme pequeños rangos de orden. Por ejemplo, un nivel en particular del librero, solo uno, o ordeno por 25 minutos y lo que alcance a ordenar esos 25 minutos es todo lo que voy a hacer. Hay veces que la energía no acompaña, la comunicación no acompaña, pero sí eres capaz de ordenar o limpiar un solo nivel del librero. El resultado del experimento del auto y de los vidrios rotos. La solución del municipio de Nueva York o del Bronx o qué se yo fue básicamente poner más policías en la calle. La peor forma de abordar ese problema, la mejor forma de abordar ese problema era invirtiendo en estos lugares abandonados, haciendo espacios públicos, embelleciendo. O sea, un poco dando vuelta la moneda. Hacer un círculo virtuoso y no un círculo vicioso porque el desorden llama más desorden, el orden llama más orden. Este fin de semana tengo hartas cosas que hacer, así que elegí esta superficie para ordenar. En el próximo episodio sabrán si lo logré o no. Eso, chiquillos, este fue el episodio 366, si es que no me equivoco porque ni siquiera lo he realizado. Nos veremos el martes con más episodios de Nueva Crescia. ¡Adiós! Deterioraba, deterioraba. La comunidad se deterioraba. Deterioraba, deterioraba. La comunidad se deterioró. La comunidad se deterioraba. Deterioraba. La palabra es difícil. La comunidad se deterioraba. La comunidad se deterioró. Interioraba. La comunidad se deterioraba. Nossa, allora. EssaYT. La comunidad se desprende. Gracias.